Los españoles somos de beber. Vamos haciéndonos algo más responsables que antes, pero sin exagerar, porque antes se mojaba el chupete de los niños en anís para que se durmieran y dejaran de joder, y las abuelas de paso rezaban el rosario con ayuda del chinchón, del anisete o alguna bebida espirituosa que se decía para que las oraciones discurrieran más letárgicamente. Antes hacía mucho más frío que ahora, y en las obras todo discurría más equilibradamente con el sol y sombra, una expresión que a la gente más joven le sonará como les debe sonar a los más mayores Zetangana o Twitch. Vamos, anís y coñac para subirse al andamio. Somos un país de viñedos, de uvas, de malas uvas y de beber, y por eso Aznar dijo aquello de que a él nadie le decía cuántas copas se podía tomar o no. Como se vio que había una relación entre los accidentes de tráfico y la ingesta de alcohol, se puso un límite sensato, pero para los poderosos eso de que se les ponga límites es algo incomprensible. Quizá por eso un juez del Tribunal Constitucional tuvo que dejar muy a pesar suyo y a pesar del PP la tan alta magistratura, porque conducía borracho y sin casco una moto de gran cilindrada que podría haber terminado como el suceso aquel que hizo famoso a Ortega Cano fuera de los rodeos. Somos relajados en eso del alcohol en España. Conducir con dos copas no tiene el rechazo social que por ejemplo tiene el abuso de menores, pero mata, mata. Por eso el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Miguel Ángel Rodríguez no solamente se montó en un coche borracho, sino que lo estampó contra otros muchos coches que estaban aparcados. Otro que estampó vehículos, en este caso de la policía, fue Esperanza Aguirre. No le hicieron la prueba de alcohol porque se escapó y por cosas de la justicia Madrid debe ser la única ciudadana que pueda hacer esas cosas. No es extraño que la persona que le llevaba la cuenta de su perro, Pecas, y que era su confidente en tantas cosas que se llevará a su tumba, como se llevará tantas cosas a la cárcel la asistenta de Cristina Cifuentes, bueno decía que sea la actual presidenta esta de Pecas de la Comunidad de Madrid. Y no es extraño que el consejero de justicia de Ayuso sea el señor ese de la moto que conducía sin casco, bebido y con la impunidad que debe de dar ser juez del Tribunal Constitucional y que nadie te tosa. Otros, de buen beber, son periodistas. Porque claro, tanta comida y tanta sobremesa con los políticos les conduce directamente a la dipsomanía, que es la palabra culta para el alcoholismo. Uno está tentado a pensar que eso de ser periodista y borracho es más propio de la derecha, con sus puros y sus coñacs. Pero en otros medios, como por ejemplo en una cadena de radio progresista de España, hay periodistas que son más conocidos por ir a trabajar borrachos que por sus propios trabajos. Como todo el mundo sabe, que son borrachos pues les perdonan absolutamente todo, incluso que sean faltones, por ejemplo, con los miembros del gobierno. Bueno, no con todos, con los de Podemos. Y como son borrachos y ocurrentes, que es lo que tiene el alcohol, pues incluso juegan a cambiarle el nombre a la gente porque deben de pensar que así son más graciosos. Aunque igual que no dejamos que un alcohólico se suba a un coche, no sé por qué dejamos que un alcohólico se suba a una emisora de radio a eructar su tasa sobrepasada de alcohol con impunidad. Porque si llenamos las tertulias de periodistas borrachos, ¿cómo vamos a explicar que no se llenen las tertulias de fascistas? Un poco de coherencia entre copa y copa no nos vendría mal. Recordamos el cuerpo y la sangre de Cristo con vino y tenemos refranes que recuerdan que el vino habla en nombre de la verdad. Se recomienda beber con moderación, dicen en las etiquetas de las bebidas alcohólicas, pero en verdad no somos nada moderados. En muchas culturas el alcohol formaba parte de procesos de introspección y también de rituales de fraternidad. En la última cena circularon las frascas de vino y seguramente entonaron cantos patrióticos y celebraron la amistad. Recuerdo en la universidad un profesor que llegaba invariablemente borracho a clase, con su sombrero tirolés y un vaso de plástico que decía que era agua, pero que estaba hasta el borde de Ginebra. Recuerdo que la última lección de Fragir y Barney en la facultad tiró al aire el sombrero como señal de agradecimiento al profesor que había firmado sentencias de muerte y le había conseguido la cátedra. Acabada la guerra civil, se bebió mucho, especialmente los pelotones de fusilamiento. A ver cómo aguantas quitar tantas vidas. No debiera haber jueces que juzgan borrachos. No debiera haber profesores que enseñan borrachos, ni políticos que gobiernan borrachos, ni periodistas que informan borrachos, ni maridos que discutan borrachos, ni policías que cuidan de la constitución borrachos. Seguramente lo que menos daño hace es un cura borracho, porque Dios perdona todo, así que no pasa nada si siguen bebiendo en las misas. Los diputados borrachos también hacen daño. Gritan cosas en el parlamento que pudren la política. También hemos sido muy amables con los políticos borrachos que superaban la tasa de alcoholemia estando de servicio. Y luego nos mandan al médico o nos dicen que nos jodamos o interrumpe las sesiones con sus gritos y su jarana. Aunque la derecha es verdad que para decidir hacer estas cosas no hace falta que esté borracha. Creo que somos muy poquita cosa y somos dignos de compasión, pero por eso mismo porque necesitamos escaparnos de lo pequeñito que somos. No debiéramos confundir las cosas y debiéramos evadirnos solamente cuando no tengamos que estar presentes. Porque si no luego pasa lo que pasa. La responsabilidad no es de los borrachos, sino de sus jefes, que siempre todos tenemos alguno. Así que si hay borrachos ejerciendo, para eso están los claustros, las direcciones de departamento, los jefes de policía, los presidentes de tribunales y, en el caso de los periodistas borrachos, los responsables de los programas y de las emisoras de radio. Puedes beber y desafiar a los dioses, pero paga luego la cuenta. Bienvenidas a la frontera, desobedientes. Gracias. 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 Gracias.